Rajada de Gabi contra su propio compañero Jules Koundé, la típica frase que si suena en el vestuario del Real Madrid abriría periódicos al día siguiente. En el diario Sport te cuentan que en realidad el perjudicado por el árbitro fue el FC Barcelona y mientras tanto el Real Madrid hoy puede meter un buen tijeretazo a la Liga. Si gana el equipo de Ancelotti habría recortado ya 5 puntos en dos jornadas al imparable Barça de Hansi Flick. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Domingo 24 de noviembre del año 2024, hace unos minutitos Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, iba a decir, de Fórmula 1. Después de, bueno, no ha ganado el último gran premio, pero a nivel matemático ha controlado muy bien la carrera, no ha corrido demasiado riesgos. Bueno, cuarto mundial para Max Verstappen. Es verdad que este año ha estado más divertido que años anteriores por la irrupción tan fuerte de Lando Norris, por la resurrección final de Ferrari, pues por algunos ratitos divertidos de Mercedes. Pero lo cierto es que al final Red Bull, con puño de hierro, sigue mandando a través de Max Verstappen. Aston Martin se ha caído con todo en, bueno, iba a decir, en la última fase del Mundial, pero durante todo el Mundial siempre ha dado la sensación de que Aston Martin no podía ni siquiera estar luchando por un tercer, cuarto, incluso quinto puesto, más allá de algún momento muy random de la temporada, pues será por facturado este Mundial con este triunfo de Max Verstappen. Y veremos el año que viene ya con Adrian Newey en Aston Martin, aunque yo espero que la mejor versión de Aston Martin quiera ya en 2026 y no en 2025. Hay muchas cosas que contar en el análisis de portadas, muchas, la verdad, muchísimas cosas que contar y de hecho es que no me voy a enrollar. Vamos a ir primero al diario Sport, porque los que visteis el partido ayer, seguramente en el descanso tuvisteis la sensación de que el árbitro estaba perjudicando clarísimamente al Celta de Vigo. ¿Por qué le perdonaron la roja a Daniel Martín, jugador del FC Barcelona? ¿Por qué dejaron sin pitar un penalti a favor del Real Club Celta de Vigo? Entonces, claro, dices, hombre, pues han perjudicado al Zeta. No, que no, que no, es que sois madridistas, joder, hay que ver los ojos, hay que ver el partido con los ojos de un espectador neutral. No, porque sois unos hooligans, os lo tengo que decir desde aquí, os lo tengo que decir. Al que perjudicaron, al que perjudicaron fue al FC Barcelona. Aquí lo tenéis. El VAR le perdonó la roja a Mingueza. La noticia, evidentemente, no la afirma nadie porque la vergüenza que tienes que pasar al escribir esto es que no quieres ni que tus padres sepan que has estado trabajando ayer. Con 0-1 en el marcador, el defensa del Celta pudo ser expulsado por una dura acción con Rafinha. Y dice, el base se dejó dos puntos en su visita al Celta tras cinco minutos para olvidar la recta final del encuentro. Casado fue expulsado, Kunde falló en el primer gol local y los azulgrana vieron como los tres puntos se esfumaban con el segundo. A pesar de que el equipo de Freak no estuvo bien a lo largo del encuentro, la realidad es que el partido pudo ser muy diferente con algunas jugadas puntuales. Una de ellas fue un pisotón durísimo de Mingueza a Rafinha en el minuto 40 con 0-1 en el marcador. Y te ponen un tuit de Archivo VAR. Yo no voy a decir nada. Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre Archivo VAR en un directo con Fuera Caretas o en Fuera Caretas y me costó una discusión muy gorda. Así que no voy a decir absolutamente nada de Archivo VAR. Todo aquel que quiera saber de Archivo VAR, que se vaya a la cuenta de Twitter Archivo VAR ayer y vean si durante el partido pusieron algo de la expulsión perdonada al jugador del Barcelona. Pero vean y a cada uno que sale sus propias conclusiones. La mía es que Killo Barrios, como casi siempre en estos casos, tenía razón. Dice el diario Sport, el árbitro no lo vio bien en directo y el VAR no le llamó para que revisara la acción, a pesar de que se trataba de fuera de juego brusco grave y ponía en peligro la integridad física del jugador. Es decir, han clavado lo mismo que ponía Archivo VAR en el tuit. Archivo VAR te pone, acción de juego brusco grave que pone en peligro la integridad del jugador. Y el diario Sport te pone, acción de juego de brusco, no se le era hasta ahora de la mañana, grave que ponía en peligro la integridad física del jugador. Ahí lo dejo. La acción podría haber cambiado el devenir del partido, pero no puede ocultar el partido del Barça y las malas sensaciones que dejó el equipo azulgrana en la recta final, con varios errores de concentración que terminaron costando muy caro. ¿Y qué decimos con esto? ¿Qué decimos? O sea, que hoy te quieran vender la historia de que ayer el Barça fue perjudicado por el árbitro, cuando fue un atraco bestial al Celta durante los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos embadaídos de la primera parte de ayer son Ocean's Eleven. Es esa película. O sea, es bestial cómo se le puede robar tanto a un equipo en tan pocos minutos. Un penaltino pitado, una segunda amarilla no señalada y una acción de un pisotón de un jugador del Barça que, bien analizada, también podría ser roja. Lo que pasa es que esa no la vais a ver en los medios de comunicación. Ahora, lo que habría que decirle al FC Barcelona es que hay que empezar a jugar mejor al fútbol. Porque el otro día contra la Real Sociedad, que han estado semanas hablando del fuera de juego milimétrico y tal, el otro día contra la Real Sociedad, el Barça recibió un baño importante. El Barça no tira puerta en todo el partido. Y ayer contra el Celta, que aquí, pues te cuentan que es que le perdonaba la expulsión a Mingueza, pero tú sabes qué. El partido del Barça se cuenta solito. Lo tenéis en la parte derecha de la pantalla. A nivel estadístico y aparte, sin acudir a la estadística, lo vimos todos. Pero si quieres acudir a la estadística, en goles esperados, que es una estadística que yo no le hago mucho caso, pero que no deja de ser llamativa en un partido como este. 2,60 para el Celta, 1,72 para el Barcelona. De hecho, es que el segundo gol del Barcelona es una desgracia del Celta, que se empiezan ahí a caer rebotes uno detrás de otro, nadie se lleva la pelota y le cae a Lewandowski. No era ni una jugada que tenía que acabar en gol, ¿no? 7 ocasiones claras del Celta, 7 ocasiones claras del Celta, 4 del FC Barcelona, es decir, casi el doble de ocasiones claras del Celta, 15 remates totales del FC Barcelona, 2 paradas del portero del Celta, 6 paradas de Iñaki Peña, el triple de paradas de Iñaki Peña, 5 corners votó el Celta, 1 solo votó el FC Barcelona, el mejor, evidentemente, del equipo de la Urana fue Iñaki Peña. O sea, vamos a empezar a intentarse un poco serios, porque igual que se le ha alabado al Barça cuando ha jugado bien y ha arrasado y ha goleado, que se veía en el campo, yo lo veía en el campo y decía, está bien, está goleando, haciendo cosas, está jugando bien, Hansi Plik es un pedazo de entrenador, para mí lo sigue siendo, igual que se dice todo eso, hay que empezar a meter el bisturí cuando viene maldadas. Que al Barça le iba a venir un momento de bache en la temporada estaba Clatis. ¿Cuándo le iba a venir? No lo sabíamos. Pero a todos los equipos, sea cual sea su contexto de temporada, les viene un bache. El Real Madrid el año pasado, nuevamente, que arrasó en Liga y que en Champions no perdieron un partido, tuvo momentos de bache. Bueno, pues este es el momento de bache, el primero del FC Barcelona. Y lo único que están haciendo es, el otro día, hablar de un fuera de juego milimétrico, días y días y días, y hoy intentar convencer a la gente de que el árbitro es que no expuso a Mingueza. La realidad es que en San Sebastián no hizo ni un tiro a puerta al equipo de Hansi Plik, y la realidad es que ayer el Celta hace el doble de ocasiones claras, dispara seis o siete veces más que el Barça, bota cuatro corners más que el FC Barcelona, y en lo único en lo que el Barça le puede discutir algo es en el tema de la posesión. En todo lo demás, el Barça es un pelele en manos del Celta. Lo tenía que haber perdido el partido ayer el Barça. Como el día de la Real lo perdió, y como algún otro lo tenía que haber palmado, y acabó porque puede acabar goleando un partido que tengas que perder, ¿no? Y luego está otra historia, que le hablábamos ayer en el canal. Sin la Minga mal, este equipo funciona mucho peor. Funciona mucho peor en ataque. La producción es muy baja, los jugadores no tienen ese ecosistema que el propio la Minga mal sabe generar con envíos, con pases en profundidad, con centros, con tiros, tal. Y el Levanoskir le mata menos, y eso le marca un gol, tal. Entonces, le cuesta mucho más. No fue titular ante Osasuna. Perdió el Barça. No pudo jugar ante la Real Sociedad. Perdió el Barça. Ayer no estuvo ni en la convocatoria, empató el Barça. Esa es la importancia de un futbolista como la Minga mal en un equipo como el FC Barcelona. Que más allá de todo eso, repito, ayer hace un partido malo, muy malo. No peor que el del día de la Real Sociedad, pero sí muy malo. Y el segundo gol que le meten al Barça es el riesgo que corre el equipo con el tema del fuera de juego. De momento el trabajo ha sido casi impecable. Línea de fuera de juego bien tirada, casi siempre. Porque ya sabéis que si el fuera de juego milimétrico favorece al Barça, no se discute la jugada. Así que siempre bien tirada, pum, 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 pum. Ayer, claro. En cuanto falla una pieza, es lo malo de este tipo de reacciones. En cuanto falla una pieza y el equipo rival lo sabe detectar, te quedas desnudo. Y ayer el Celta, debo decir, que tenía muy bien estudiado al Barça en ese sentido. Cometió muchos errores atrás el Celta, sobre todo Mingueza, y estuvo a punto de costar en el partido. Pero te diría que junto a la Real Sociedad es el equipo que mejor le ha atacado al Barça ese tema de la línea de fuera de juego. Fue un equipo que cayó, no sé si cayó a lo mejor tres veces, eso así, o cuatro, fuera de juego. Que no se precipitó, que siempre supo buscar en paralelo esa serie de desmarques. Que sabía que el toque era rápido. Es decir, el Celta, cuando quería buscar el pase al espacio, ya sabía que el receptor, que era normalmente en el centro del campo, en el pasillo central, nada más recibir, ya la tenía que soltar. Porque el Barcelona está preparado, está trabajado de tal manera que si tú controlas y levantas la cabeza, le vas a dar tiempo a la defensa del Barça a reaccionar. Si tú cuando recibes el balón la sueltas, claro, es más difícil porque el pase es más complicado que vaya bien, es más difícil medir porque no te da tiempo ni siquiera a controlar la pelota, a levantar la cabeza, pero es la manera más sencilla, entre comillas, de hacer daño. Así que, un baño, el que sirve el Barça, bastante, que sacó un punto, pero cuidado porque este equipo, sin la min ya mal, es bastante menos poderoso. Y si hoy el Real Madrid gana, que está por ver, el tijeretazo a la liga sería importante. De casi estar celebrando el campeonato después del Clásico, a verte en diciembre, a cuatro puntos del Real Madrid, con un partido menos, además, el equipo de Karl Lanzotti. Pero, repito, subrayo, para eso hay que ganar esta tarde. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, Valencia, en el corazón. Mestalla rinde un emotivo homenaje a los afectados por la Dana, y además el equipo Che ganó 4-2 al Real Betis. La bandera de la comunidad valenciana gigante, que se desplegó en el césped de Mestalla, fue regalada, o sea, se la hizo llegar el propio Real Madrid, porque es la bandera que ha utilizado el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en los homenajes que se le han dedicado al equipo valencianista desde el Club Blanco. Lo digo porque este tipo de cosas no te las cuentan en portada, pues te las cuento yo, porque además luego el Valencia dio las gracias pública y privadamente al Real Madrid por el detalle. Arriba, Celta 2-2, Barça 2. Dos minutos locos. El Barcelona se deja dos puntos en el minuto 85 cuando ganaba 0-2, con goles de Alfonso González y Hugo Álvarez. Abajo, ayer, jornada 14 de la Liga EA Sports. Girona 4, Español 1. Las Palmas 2, Mallorca 3. Y hoy se juega en el Osasuna Villarreal a las 2 de la tarde. El Sevilla Rayo Vallecano a las 4 y cuarto. Y el Athletic Real Sociedad, Derby Vasco, a las 9 de la noche. Más allá del partido del Real Madrid, 6 y media, ante el Leganés, dice el diario AS, Momento Brahim. El andaluz viene de marcar 5 goles con Marruecos. Courtois vuelve y Valverde será lateral. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 2 a la vez. 1, Sorlot alegra el día a Simeone. El delantero no nuevo lidera la remontada en el partido 700 del técnico argentino con el Atlético de Madrid. Y en baloncesto, haré lo que sea por la NBA. El prometedor pivot, Izan Almanza, habla con As después de debutar con la selección absoluta a los 19 años. Y ya por último, el Manchester City encadena su quinta derrota consecutiva. 0-4 ante el Tottenham. Y en el diario marca un desafío para Mbappé. Test en Butarque, perdón, para Kylian tras el castigo de Deschamps. Ancelotti defiende al 9. Es demasiado feo poner en cuestión su salud mental. El técnico recupera a Courtois y busca soluciones en defensa. Arriba a la izquierda, el Celta iguala al Barça en dos minutos. Arriba a la derecha, remontada y épica en el partido 700 del Cholo. Y ya abajo, dolor y gloria en la vuelta a Mestalla, dicen por ese 4-2 del Valencia al Betis. En baloncesto, Justa no es novato. En canastas, milagro. Y en Copa de Ibis, Países Bajos, el escollo de la Italia de Siner. Lo de la prensa con el Atlético de Madrid también es digno de mención, dicen remontada y épica. Y la realidad es que el Atlético de Madrid también se vio beneficiado de un mangazo arbitral. Esto dijo el propio Luis García Plaza, entrenador del Árabes, en los micrófonos de Dazón, que era la televisión que se transmitía en el encuentro, justo después de acabar el choque. Todas las acciones grises caen en contra. Y yo me juego el puesto la semana que viene. Lo de jugarse el puesto la semana que viene, lo dice evidentemente porque el Árabes no está atravesando una buena racha. Y es posible que si Árabes vuelve a perder, pues a lo mejor se toma una decisión sobre la continuidad del entrenador. Pero ayer el Atlético de Madrid, en esa remontada épica, que dice el diario Marca, y que Sorlo talega los 500 partidos de Simeone y tal, viene esa remontadita con un penalti por lo menos discutible. Porque como con lo de las manos en este país, ya no sabes a qué atenerte, porque un día las pitan, porque otros días no, porque si es en contra del Ramarín las pitan, pero si es a favor del Ramarín no las pitan. Y con el Atlético de Madrid parece que hay barra libre. Desde hace ya un tiempo, desde que Gil Marín hizo el comunicado aquel quejándose por un arbitraje en el derbi, oye, el Atlético de Madrid tiene unos arbitrajes bastante amables. Hay que decirlo. Bueno, pues el de ayer es una jugada en la que saltan dos futbolistas, uno del Atlético de Madrid, uno del Alavés, y el del Alavés casi estando de espaldas, le da el balón en la mano, pitan penalti, y ahí está la épica del equipo colchonero, que como bien dice Luis García, pues oye, en esta ocasión una jugada gris cayó en contra, otra vez en este caso, del rival del Atlético de Madrid. Lo digo porque habrá gente que no haya visto el Atlético de Madrid a la vez, se ve a la portada de marca o la portada del diario A, y piensa, coño, remontada, épica, tal. Ayudita arbitral, que luego si esto pasa con un partido del Real Madrid, ya verás tú cómo te lo ponen en portada. Sobre el encuentro del equipo de Carlo Ancelotti, pocas novedades en la convocatoria, aunque sí hay una destacable, perdón, que es la de Diego Aguado. 19 años, ahí lo tenéis, en la convocatoria, junto a Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy y el propio Raúl Asencio, aunque todo hace indicar que será Asencio, el que comparta titularidad junto a Rüdiger en el centro de la defensa. Si todo va según lo previsto, Valverde y Mendy serán los laterales, y ya veremos cómo monta luego el centro del campo Carlo Ancelotti, aunque parece que sea un 4-3-3, con Vinicius, Brahim y el propio Kylian Mbappé, que llega bastante descansado a este encuentro. Recuerdo que el partido empieza a las 6 y media de la tarde, y que el Real Madrid, si quiere volver a recortar de puntos a Barcelona, tiene que ganar. Está muy bien lo de Anfield el miércoles, un partido que apetece mucho, es un partido grandísimo de la Copa de Europa, pero la verdad es que se le ha puesto al Real Madrid, se le ha puesto a huevo el hecho de poder meterse de nuevo de lleno en la lucha por el título de Liga. Ya no de lleno, es que si gana hoy el Real Madrid, dependería de sí mismo para poder ganar el título. Queda muchísimo, pero dependerías de ti mismo. Que no es poco, dadas las circunstancias, y visto cómo pintaba esto, hace menos de un mes. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. ¡Tasco! El Barça desperdició un triunfo que tenía encarrilado con goles de Rafinha y Lewandowski. Tras la expulsión de Casado, en dos minutos de descontrol concedió un empate doloroso. Abajo, en un faldón rojo con letras blancas, Flick enfadado dice jugamos realmente mal y Koundé asume que empataron por su culpa. Arriba, Montilivi hunde al español. Media hora inicial de ensueño bastó al Girona para desarbolar a los blanqueazules anclados en la zona de descenso. Abajo, tres detenidos por insultos a Lamín y Rafinha en el Clásico del Bernabéu. Debacle del Manchester City. Goleado en casa, Pep acumula por primera vez en su carrera cinco derrotas seguidas. Atlético de Madrid, dos a la vez, uno. Sorlot salva la fiesta del partido 700 de Simeone. Y en fútbol femenino, Barça-Tenerife a las 12 del mediodía. Alexia, homenaje y lesión de tres semanas. Y en el diario Sport, vaya pájara. El Barça tiró la victoria en Balaidos tras cinco minutos fatídicos en la recta final en los que se dejó remontar un 0-2 a favor. Rafinha y Lewandowski marcaron, pero la expulsión de Casado y un fallo de Rafal de Koundé llevaron al empate. Abajo, el Girona atropella a un español pésimo y el Tottenham humilla al City de Pep. Y ya por último, Alexia, lesionada de cara al Barça-Tenerife de la Liga de Fútbol Femenino y Ancelotti pasa de la cantera. Na-na-na-na-arnia, narnia, narnia. Ancelotti pasa, pero Koundé también. Y por eso le metieron gol ayer, narnia. Bueno, que os diría, tenía que meter los viol... Hoy tenía que meter violines. ¿Cómo lo metía? No lo sabía, no lo tenía claro. Y como en el análisis de portadas solemos improvisar, pues hemos colado ahí. Porque Ancelotti ayer dijo que la cantera, bueno, que digamos que la cantera pues no está específicamente para sacar jugadores al primer equipo en el Real Madrid, que es un abanico más amplio. Jugadores para el primer equipo, con la cantera también para hacer dinero, la cantera para crear jóvenes tal, etcétera, etcétera. Pues hoy el diario Sport lo ha utilizado de esa manera para meterle un palito a Carlo Ancelotti, que en cierto punto tiene razón, porque yo creo que Ancelotti está en un momento de casi obligatoriedad de tirar de la cantera. No hay jugadores, no hay lateral derecho hoy en el Real Madrid, ni siquiera un lateral derecho que lleves tú desde el Castilla. O sea que ahí, en ese sentido, sí que Ancelotti debería entender que las situaciones de emergencia y que se necesitan chavales del Castilla en el primer equipo. Pero por lo demás, ha sido bastante más crítico Flick, siendo el propio entrenador del Barça, que la prensa. Ayer le preguntaron a Flick por esos 10 minutos finales del Barça, que son los 10 minutos en los que el Zeta de repente le remonta al partido, y Flick dice, no, no, hemos jugado un mal partido desde el minuto uno. O sea, Flick asume que el Barça ayer hace un papelón en paraídos. Flick, ayer, a diferencia de los medios de comunicación mamadores y serviles de Barcelona, dice abiertamente que el Barça hizo un mal partido. No 10 minutos, que es que falló Koundé, luego se tiró más la línea de fuera de juego, no, no, un mal partido. Es que es obvio que es un mal partido. Reducir lo sucedido ayer a los 10 minutos finales es tratar a la gente como si fuesen peleles. Que es verdad que sin el error de Koundé no empatan el partido, claro, y sin las paradas de Iñaki Peña, pues no sé qué. O sea, sin suposiciones, podemos vivir toda la vida, si queremos. Pero lo cierto es que cuando el equipo rival te crea el doble de ocasiones claras que tú, te remata 6 o 7 veces más que tú, bota muchos más saques de esquina que tú, las ocasiones que tienes son mucho más evidentes y claras que tú, cuando tu figura o la figura de tu equipo es Iñaki Peña y tal, es que no han sido de minutos. Es que ha sido algo mucho más serio. Han sido 80 y pico, 90 minutos, en los que el Barça, igual que en San Sebastián, estuvo bastante lejos de dar un buen nivel. Y cuidado porque encima, Gaby, que este chico, la verdad es que cada vez que habla sube el pan, le metió un palo a Koundé. Dicen en el propio diario Sport, lo he querido sacar de la prensa catalana para que no digáis, bueno, ya está la caverna, no, no, la prensa catalana. Recado de Gaby A Koundé por su fallo en el gol del Celta. El canterano calificó de tontería la jugada que inició la remontada del Celta. Y dijo Gaby, creo que en las cámaras de la liga o de Movistar, vamos, el primer gol ha sido una tontería, hay que despejar ahí, pero bueno, es fútbol y hay que aprender de esto. Y con lo menos es difícil. Hemos hecho lo que hemos podido. Y luego añade esto, también para Casado. Teníamos el partido controlado, pero la expulsión nos ha marcado mucho. Nos han marcado en dos jugadas puntuales y hay que aprender de ello. No nos pueden expulsar porque puede pasar esto. Ahora, a seguir. No pasa solo con el Celta. Cualquier equipo, si no estás concentrado, pasa lo que pasa. Bueno, bien, bien, bajan ahí un poco revueltas las aguas ahí, la noto, lo noto, lo noto, lo percibo, lo estoy palpando, el agua revuelta, está bajando como con espumilla, ese agua. Gaby se enfada, Flick se enfada, Gaby le dice, de hecho, a Koundé, eso es una tontería de penalti, hay que despejar la pelota, Koundé no dijo nada después de tal, porque no habrá escuchado las declaraciones, pero a lo mejor hasta ahora ya las he escuchado y a lo mejor a Koundé no le hace ni puñetera gracia que un compañero que no hizo precisamente un buen partido se ponga a rajar de él y a lo mejor a Casado, bueno, Casado no porque es un niño y Casado pues dirá esto es lo normal, pero a Casado le están diciendo también, Gaby, oye, tú, no te pueden expulsar, coño, que luego pasa lo que pasa y Casado dirá, joder, tal, no sé qué. Bueno, yo solo recuerdo que el año pasado, no va a ser el mismo contexto, ya lo voy avisando para que nadie se ponga eufórico, tampoco, yo solo recuerdo que el año pasado cuando el Barça perdió el clásico de Montjuic, Gundogan vino a decir, yo no he venido para esto, aquí hay que tener rabia por perder, no sé qué y eso fue el principio del fin porque ahí se desató una fractura evidente en ese vestuario porque estaban los que defendían el baño y masaje permanente y los que entendían que había que ser críticos y que había que intentar mejorar. No está en ese punto el Barça, repito, porque este año tiene entrenador, porque este año está jugando mejor, porque este año es más competitivo, pero ante el primer bache de la temporada ya empiezan a llegar dentro del vestuario las voces de esto que has hecho es una tontería, tienes que despejar la pelota, tú no te tienes que expulsar que luego pasa lo que pasa, veremos cómo lo gestiona Harsipleek. Ahora tiene un calendario relativamente amable que le puede servir para acumular victorias y salir del bache, pero veremos porque al igual que ha sido volando en los primeros meses de temporada, ahora has tenido un bache que te puede llevar directamente a que el Real Madrid casi te alcance en la clasificación, aunque repito que para ello el Real Madrid tiene que ganar esta tarde el de ganes. Ojalá no desperdiciemos esta oportunidad y nos despedimos si queréis, yo creo que sí, con unos violines. Vosotros llenáis la cajita de comentarios de violines y yo me despido con un concierto de violines porque este análisis de portadas tan picantote así lo merece. Nanananarnia, narnia, narnia, los que volaban ya se la pegan y cuidadito que por ahí viene el Madrid. Tan, tan. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.